Hola amigos, como la mayoría ya sabéis no me gusta recomendar ni marcas ni modelos de cuchillos y no es algo que me pase solo a mí. Ya hice un vídeo hace tiempo explicando por qué no los recomendaba, explicando las razones al respecto, el Chef Luis Jiménez tiene otro vídeo muy parecido, todavía mejor que el mío y en general son buenos resúmenes de por qué no solemos recomendar cuchillos cuando nos preguntáis. Sin embargo hay una anécdota que quiero compartir con vosotros. Hace unos meses cené en el que para mí es uno de los mejores restaurantes de sushi de España, lo lleva un sushi man de Logroño y este sushi man prepara la comida, prepara el sushi en una barra delante de los clientes. Entonces durante todo el proceso los clientes van viendo el proceso de corte, de preparación, cómo utiliza el cuchillo, cómo maneja el resto de los ingredientes y camino al final de la velada el espacio se va haciendo más propicio a plantearle preguntas, dudas y a interactuar más con él. Entonces una de las dudas que era prácticamente obligatoria que apareciese fue que uno de los comensales le preguntó que qué cuchillo se podía comprar él para su casa que fuera bueno. Y la respuesta que le dio este sushi man, a pesar de que iba en la misma línea de lo que ya hemos planteado en otras ocasiones, de no recomendar, le dio un enfoque distinto que me pareció muy interesante y que quería compartir con vosotros. Cuando este comensal le preguntó que qué cuchillo comprarse, que le diera buen resultado, que le diera buen corte, uno que fuera de una calidad buena, este sushi man le respondió que se comprara el más barato que pudiera encontrar. Y me parecía un enfoque excelente porque lo que él le dijo, en resumen, fue que si no sabía afilar no iba a sacar de potencial a ningún cuchillo, ninguno iba a ser una buena herramienta. Y sin embargo, si empezaba por el más malo que pudiera encontrar, uno que perdiera el filo rápido, iba a poder practicar el afilado una y otra vez hasta conseguir dejarle un buen filo. Y si eres capaz de dejarle un buen filo a un cuchillo de baja calidad, vas a poder dejarle un buen filo a cualquier otro cuchillo. Es decir, con el conocimiento básico de cómo afilar, que no es difícil de conseguir, no es una técnica difícil, solo necesita práctica, con eso se puede sacar el máximo rendimiento de cualquier cuchillo. En el momento en que seas capaz de sacar el máximo potencial de un cuchillo de baja calidad, cualquier otro cuchillo del mercado te va a hacer un uso excelente, te va a dar un resultado excelente. Además, un cuchillo de baja calidad, al perder el filo rápido, te permite practicar muchas veces afilarlo. Y cuando seas capaz de dejarlo a tu gusto cortando bien, puedes extrapolar esa técnica a cualquier otro cuchillo. Entonces, quería compartir esta historia con vosotros por esa vuelta de tuerca. No os preocupéis de buscar un cuchillo de una calidad excelente, de gastaros cientos de euros de primeras, de buscar lo mejor, de buscar que la herramienta trabaje por vosotros. Olvidaos de eso. Buscad un cuchillo que os permita practicar, afilar una y otra vez, una y otra vez, un cuchillo que no sea de un material que se vaya a resentir mucho, un cuchillo que os permita practicar con él, que os permita maltratarlo un poco, hasta que sepáis qué mimos, qué cuidados y qué ajustes tenéis que darle al filo de vuestro cuchillo y cómo tratarlo en la cocina. Entonces, una vez que tengáis eso dominado, podéis hacer lo que queráis con cualquier cuchillo. Por tanto, buscar un cuchillo de una calidad excelente, sin haber aprendido los pasos previos, los cuidados previos y el mantenimiento, es saltarse pasos. Si no os saltáis pasos, se veis poquito a poco desde la base, podréis hacer lo que queráis. No habrá nada que esté fuera de vuestro alcance. Espero que os haya resultado curioso y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por ver el video.